El boxeador e, influencer Jake Paul ofreció 30 millones de dólares a los actores Will Smith y Chris Rock para que se midan en un cuadrilátero. Tengo 15 millones de dólares para Will Smith y otros 15 millones para Chris Rock listos para comenzar. Hagámoslo en agosto en mi cartelera, posteó Paul en sus redes sociales. Incluso, le puso fecha. Hagámoslo en agosto en mi cartelera preliminar. El youtuber estadounidense pidió que alguien me ponga el teléfono con el representante de boxeo de Will Smith lo antes posible. La pelea es casi imposible que suceda luego de que Will Smith pidió disculpas a la Academia de Hollywood y al humorista Chris Rock por darle la bofetada durante la gala de los Oscar del domingo, minutos antes de ganar el premio al Mejor Actor. Mi comportamiento en los Oscar de anoche fue inaceptable e inexcusable, aseguró el actor en una publicación de Instagram. Más sobre el boxeador Paul dio el salto al mundo del boxeo después de darse a conocer como uno de los youtubers más controvertidos de la última década junto a su hermano, Logan Paul. Paul saltó a la fama en la ahora desaparecida aplicación de videobine, antes de interpretar el papel de Dirk Mann en la serie, Bizard Bark, de Disney Channel, durante dos temporadas. El influencer ha sido centro de varias controversias debido a su comportamiento, que incluye participar en acrobacias arriesgadas y presentar material inapropiado para el contenido de YouTube, ser despedido de su programa de televisión de Disney Bizard Bark y ser acusado de allanamiento y reunión ilegal, anota Wikipedia. Jake Paul, de 25 años, peleó por última vez el 18 de diciembre contra Tyrone Woodley, el segundo combate ante el peleador UFC, quien entró como reemplazo de Tommy Fury, quien sufrió una lesión entrenando para la pelea. Para ver este y muchos más videos, síganos en nuestras redes sociales como arroba toda la TV, y en YouTube como toda la TV.